Que mal viajante es esta otra Como me encantan las migajas No, corre, corre No Otra vez al basurero No Otra vez hijo de su Ay, ay, no las estrellas wey Ay, ay Pues bueno, pues vamos a empezar Primero, mi gente, un saludo a la gran Vamos a pasar el Terraria en esta versión 3D Miren, tenemos estas maneras de poder ver La cámara, podemos ladear un poquito El Terraria, creo que se ve un poquillo mejor Así, si podemos acercarnos al personaje Así, casi, casi como si fuera Oye, podríamos, oh my god Terraria en tercera persona Uh, shit, shit Que mal viajante es esta otra Ok, gente, pues aquí empezamos Nuestra aventura No aventarnos el Terraria en 3D No mames, no me puedo pasar así el juego Primero, vamos a intentar Vamos a intentar, a ver Mínimo pasarnos Un jefe así wey No, no se ve nada wey Si o si las cuevas son más realistas El problema aquí es ¿Cómo le voy a hacer para construir casas? Oh, mira ¿Esto es un cofre? Sí, es un cofre Oye, al menos pasarme un jefe Sí voy a poder No, ¿sabes qué? Creo que voy a tener que Que la cámara alejarlo un poco Porque si no No, no, no Así Así en tercera persona Yo creo que Está bien Así ¿Cómo lo ven? Mira, así Así se ve Así está bien el mod Así Yo creo que es todavía jugable el juego Porque de otra manera O sea, literal En primera persona Es injugable Pero así todavía Lo primero que yo les recomiendo Para pasarse el juego Es explorar Explorar un poquito Ahorita encontramos Por lo menos Un poquito de armas Imagínate la emperatriz en 3D Algo que quería hacer Era agarrar a la emperatriz Y ponerla en 3D Pero no se ve bien O sea, siendo sinceros No se ve bien la emperatriz Así que descártenla De todas sus morbosidades en 3D Primero empezamos Con una armadurita liviana Un cactus Terraria Outerworld ¡Oh my god! Oigan, si se dan cuenta Creo que es un poco más fácil Ver las plantaciones, ¿eh? Porque yo normalmente No veo estas También nos dan un poquito de De contexto De cómo funcionan los bloques Que puedes traspasar Si se dan cuenta Y los bloques Que no puedes traspasar Por ejemplo Los bloques normales Uh, no manches Se ve Se ve muy en épico, ¿eh? Oye, fuera de Fuera de De mamada Yo creo que se me jugaría Una runda El Terraria así Oye, no está mal Oye, ¿te imaginas Si le hubiera puesto Un pack de texturas, güey? Ahora solo tengo Una pregunta ¿Por qué Carla Panini Hizo lo que hizo? Para contestar Esa pregunta Vámonos A la parte Más ponchada Más oscura Más mugrosa De este mundo Bueno, ahí vamos Hacia la zona Que habíamos visto Que podría haber Otro cofrecito Ahí podríamos empezar A plantearnos Vencer a un jefe ¿Qué tengo para vencer al jefe? Yo creo que No, todavía me falta Podría empezar A planteármelo Para vencerlo En la siguiente noche Si es que consigo Un invocador Y un poquito más de cactus Creo que me falta un poquito Sí, me falta mucho más de cactus Oye, fuera de broma A quien se le ocurrió esto Es un genio Como que se nota Un poquillo más El tipo de texturas De algunos bloques Bloques de jade Se ven un poquillo más así Por el contorno Que hay hacia atrás ¿Qué está pasando en el chat? Me salieron muchos anuncios ¡No! ¡No, mi gente! Prometo bajarles los anuncios Se los prometo Pero nunca lo hago Jade Terraria 2 No, es esmeralda ¿Bloques de jade? ¿Cómo que jade? ¿Cómo que jade? El jade es el que Le salen a los chinos En los videos esos raros Ese para que vean Si es jade Lo malo aquí Es la exploración Yo sí Uy, no me digas eso Mi amor No me digas que aquí Ya está luego Luego la corrupción No me... Sí, aquí está luego Luego la corrupción Chinga Ya estamos cada vez más cerca De encontrar al ecuator... No Al ecuator... Ecuatoriano? Ecuatoriano Nuestro amiguito El ojo de tu culo Les gusta mi parkour Bueno mi gente ¿Qué es eso? Pan con queso Arriba ecuador A ver si me sale otro... Otro ojito Otro ojito... Mira, hasta aquí los gusanos se ven más Wey... Normalmente nada más se ve una mini línea Ahí... Ya me lo torcí Ahora... Contra el ojito de culo Planeo usar las shurikens Y la armadura de cactus Entonces si puedo ir por el cactus Que está hacia la derecha Estaría más que perfecto Metieron un troyano al mo... Nooo... Ahí ha sido como haya sido Ya chingo a su madre ¿Cómo ven? A ver... Ya amaneció Me quedé con tres lentes Para la siguiente noche A ver si podemos conseguir Los otros tres Para así ya invocar Al cabeza de coco este Al ojo de cutulo Creo que tengo... Ay... Un poquillo de cosas Un poquillo Yo digo que es culpa de AMLO Siempre va a ser culpa de AMLO Cuando se pueda Pero un verdadero hombre Nunca habla mal de AMLO Así que vamos hasta la orilla del mundo Para conseguir Las porquerías que necesitamos Oye, ¿Cómo subo para acá, padre? No, es que tú también Me pides esfuerzo sobrehumano Procede a hacer Telmex Se cae... Se cae cada... Se cae cada 25 minutos Se cae cada cuando llueve Nooo, está lloviendo Nooo Un verdadero hombre Prefiere los Femboys Nooo No, 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 no Si prefieres meter tu espada Por otra espada Miran, yo no soy quien Para juzgarte Pero... Pero a mí no me gustan Ese tipo de marranadas ¿Qué jefe es bueno Para formar dinero Más dinero en maestro? Buena pregunta Yo diría que la reina abeja Es un jefe Que te puedes aventar En 40 segundos Te da como 30 monedas de oro Y es... Y su receta Es muy fácil de conseguir Necesitas mucho dinero Yo digo que la reina abeja Porque es más fácil De conseguir sus... Sus objetos Oye, ¿y la de construir ¿Te la sabes? Oye, ¿no puedo construir En este modo o qué? Oye, ¿cómo construyo Hacia la izquierda, güey? Eso va a ser... Un pequeño problemita Oye, se la transformó A plataforma Y hago... Así sí, padre Ahora, el boss final Va a ser aventarse El mismo reto Pero hacia el lado derecho Aquí porque sí puedo ver Lo que tengo enfrente Pero para el otro lado No voy a poder ver Lo que traigo enfrente Fuera de ello Como que está... Estamos críticos Mira un tucán Etamo Etamo en la última, gente Yo con la realidad Bien distorsionada Pienso que esto es un gran... Un brincote Pero nada más Es un brinquito así Mira ¡Ah! Ahí está ¡Perfecto! Árbol gigante Oye, ¿sabes qué? También va a ser más fácil Encontrar la espada Esta encantada, güey ¿Cómo es eso? Que estás comerciando con dinero Ya ves Estamos comprando billetes 5G ¿A poco no? A ver Híjole Más porquería Cómo me encantan Las miserias, güey Problema ¿Cómo llego para allá? ¡No! A ver Oye, pero si puedo subir O ya no Ya, mira Era reto personal Salirme de aquí Habían loots Más chidos en la grasa Oye Estamos ante el RP... Al peor NPC De todos los Fucking times Ya lo creo Ya lo creo Ya lo creo Vámonos A ver Yo estaba esperando Encontrar la mazmorra De esqueletron Pero nos tocó De este lado La selva Entonces pues ya No había muchas opciones Por aquí También una solución A nuestros problemas Podría ser Voltear un poquito La cámara Para que podamos Explorar del otro lado Sin morir 40 mil veces Porque si yo no veo Ustedes tampoco Veen, eh ¿Otra vez migajas? Oh, como me encantan Las migajas Poción De sentido de peligro Hijo de su madre No me querías No me querías Dar algo más Mediocre También Ocupo hacer Casas Güey Porque si no ¿Cómo? Es que ¿Cómo voy a hacer casas? ¿Cómo voy a construir En primer lugar? Oigan Ya O sea, real Yo he visto que Aristoputas Se lo toman De mucha gracia Pero real ¿De qué? ¿De qué va Aristoputas? De tantas cosas De tantas veces Que lo agarran de meme Ya no sé Ni de qué va El pichijuego A ver Vamos a girar Nada más tantito La cámara Que no se pierda El encuadre Así, pero Así estamos chidos Así otra vez Podemos Podemos combatir Así de lado No más No puedo construir Tengo que andar Hiper concentrado Para construir Dime por favor Que esta casa Va a ser válida Hijo de tu madre Nada más Oye Nada más Viniste a estorbar Y te fuiste A ver Casi ya la cubrí Hijo de tu madre Nada más Vienen a romper Los huevos Y se va Ahí está ¿Cómo no? Mira ¿Cómo que le falta Una pared Y ya está Aquí el compadre Este? Porque estás en 3D ¿De qué me perdí? Es la nueva actualización Del Terraria Si no sabían La nueva actualización Ahora Ahora el Terraria Se va a jugar así Por si no Por si no sabían Este es el nuevo Terraria Ok Creyeron que la nueva actualización Solo iba a traer puras Esta es la nueva revolución Del gaming Vámonos Mira aquí hay cactus Wey Ahí Ahí pero hay otros No, no, no Con el otro Jejeje Quédate Quédate Híjole ¿Cómo llego hasta allá? Yo tampoco soy malabarista Correle, correle, correle Vamos a hacer más plataformas Ay Ay No No Corre Corre No No Otra vez al basurero No No También ocupo Necesito Y resulta que Vamos a hacer otra habitación Vámonos Ya tenemos La armadura que necesitábamos También A ver Si soy capaz de quitar las porquerías que hemos hecho No Te metiste al barrio de los cricosos Yo soy el cricoso gente Alivianenme con unos bits Ahí está Ya tenemos también al otro Y ahora También me gustaría Mudar al bomber No estaría mal Make ¿A cómo vale el kilo de tortillas? A 25 pesos el kilo No No Está como a 20 todavía ¿No? No Está todavía a 20 ¿No? Make En el Soriana Ya le subieron el kilo De limón A 90 pesos ¿No? Oye El limón está tan caro ¿En serio? Make You speak English Of course Amigo mío I speak A lot of English But My pronunciation Is Very Pendeja Vamos a comprarnos de una vez El pinche pollo Porque Porque de nada nos sirve tener varo Si no lo gastamos Oigan Que se va a armar Ustedes del día del niño ¿A poco no van a pedir Una suba a su gato favorito? Por favor gente Necesito alivianarme Con unos pesos Hay muchas cuentas que pagar Hay una inversión A la que hice Que debo de corregir Ah ya me mate Si sus jefes les preguntan Oye hijo ¿Tú qué quieres? El día del niño acá Último día del niño Jefe Alivianeme Con unos Vavos Del Del fortnite Y de paso Una suba al make Esta vivienda es válida A mí me consta así Ya salió esta vivienda es válida Ahora Me falta Alivianarme Nada más con un lente Para poder Terminar con este sufrimiento Compadre Alivianeme Con un lentecito Por favor Jejeje También debería de buscar Un poquito de vida Porque si no Hijo le va a estar Medio peligroso El asunto En esta versión Oye el terraria No me está desagradando O no me desagrada Así eh Siento que le da Un aire diferente Al juego Que estoy jugando El mismo juego De siempre Siento que si le da Un aire Un aire bueno Un aire fresquejito Un aire cojeteño Gente Así que díganle Al chilerito Que se pase Así el juego 100 horas Ah ya me morí Wuhu ¿Cómo va? Mira creo que hay agua Aquí abajo Jeje Mira aquí Aquí lo hago Aquí lo hago Jeje 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 Soy más listo que ustedes Eh ¿Qué me recomiendas hacer Si ya me pasé El terraria El calamity Y el thorium Con todas las clases Conseguirte una chamba Hijo de tu Jeje A poco no Imagina poder O invertirle Todas esas horas Al uber eats Jeje Jeje No hombre Wey Te vuelves rico Uy ya llegó el demoledor No como que La mayoría de streamers Que dicen Si vamos a hacer Un directo De 8 horas 10 horas Solo porque nos gusta Porque tenemos 40 editores Que nos ¿Cómo se llama? Que nos hacen Todos los videos Hay Gente Si yo tuviera 40 editores Y ¿A poco no escucharon eso? Si yo tuviera 40 editores Que me chambearan Wey Pues si Osea Me verían Me verían En directo A cada rato A decir A huevo Cámbiale Cámbiale tantito Aquí Métele un poquito Más de diseño Y vámonos Para afuera Vámonos A hacer stream De 8 horas A seguida Tampoco si Los profes Andan de hueva Y ya van Dos semanas No Ah ya decía yo Con razón Tenía tantas visitas Por gente mediocre Como tus profes Bien mamón Otra vez Hijo de su Me puedes decir Que chinga Su madre La médica Es para Chingar a un amigo Pues que chinga Su madre El chivas Como ves No te voy a dar El gusto Que chinga Su madre El chivas Hay donde Está aquí El botón Mira Hasta los botones Se ven más Wey Oye Como se verán Los cables Aquí Ahora tengo Esa duda Oh Oye Los cables Se ven No podría Decir Que me gustan Más Pero Si se ven Más Llamativos A lo mejor Los botones Es un poquito Más difícil Que caigas En una trampa Ojo No imposible Por lo que Acabamos de ver Aquí Oh Oh Shit Cartón de leche De donde saqué Eso wey Ah caray Ah caray La lava Da leche Wey Uy A que hora saqué Un cartón De leche Wey Ay Como que me lo soltaron Aquí wey De la nada Da un cartoncito De leche Al gobierno Mijo Respiración No Si yo lo vi Ustedes también Respiración Automática Desactivada Pestañeo Automático Desactivado Latidos del corazón Ahora los podrán sentir Podría intentar pasarme Al Ojo de Cthulhu No lo sé Debe sentir bien Como jugarlo así No hombre Yo estoy a todo dar No sé wey Yo voy a poner Terraria 3D Wey No voy a poner Terraria 2.5 Si ustedes creían Que iba a poner Un título Que no fuera Clickbait Lo voy a hacer Un poquito Hacia atrás Lo voy a poner Así Para la pelea Para que se vea Un poquito mejor La pelea Porque si lo pongo Muy cerca No se va a ver nada O creo que todavía Lo podría alejar Un poquito más Así para la pelea Yo creo que está Good Yo diría que ya estaría Ya estaría Para pelear Contra el ojito De tu culo A ver Make Échate una marometa Ahora sí 3 2 1 A ver Por dónde llega El hijo de su pich Ah Llega por la izquierda No me digas Que vas a pelearme Por la izquierda Mira No hombre Estos No hombre Diablo Estos cuchillos Son Riata Riata Ahora También voy a necesitar Creo que voy a necesitar Más cuchillos Tengo bien poquitos Diablo Lo estoy acabando Raza No Que apenas voy A la mitad de la vida Bueno yo creo que Si lo ando matando Gastándome Todo lo que tengo Ay Ay No las estrellas We Tú ni me haces nada Tu compadre Es el que si me da miedo Órale A llegar a su madre A ver Y Vámonos gente Que así Termina El primer video De toda Esta marra Marranada No se si voy a hacer El siguiente episodio De esta De esta marranada Depende de como le vayan Las visitas Gente Así que si quieren ver Como se resuelve Esto Pásense por mi canal Del morado Así que muchas gracias Mi gente Nos vemos Hay los vidrios Los vidrios